Gracias a Dios, primeramente, por esta oportunidad que nos dan de estar reuniendo en el programa Romingo. Mi nombre es Rosalía San Juan, soy actual la gobernadora del resguardo Ceobain, Bajo Casacunte. Soy María Nubia Hernández, yo soy del resguardo Bajo Casacunte. Yo soy una aprendice, vengo a aprender, vengo a mirar, para aprender, para hacer todo lo que hacen las compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Gudelo, vengo del resguardo Bajo Casacunte, soy aprendiz y vengo a aprender más y aprenderlo de las demás compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Quiñones Rojas, soy la enlace de las mujeres del resguardo Bajo Casacunte. Nosotras como cuidadoras del bosque de Consacundí vamos a realizar una huerta comunitaria medicinal y para eso necesitamos comprar algunas herramientas. Además realizamos unas capacitaciones con la sabedora para que la comunidad la reconozca como una sabedora y con la ayuda del profesor rescataremos el maicocá. Bueno, en este mes nosotros vamos a seguir limpiando y sembrando las medicinas porque no las tenemos. Las vamos a seguir en la siembra, porque ya la charla tenemos en la siembra. Tenemos algunas matas sembradas, pero hay que seguir organizándolas, sembrando más y organizándolas, limpiando y arreglando la huerta. Nosotras somos Romicuán, el resguardo Bajo Casacunte.